Vamos a hablar de fracciones y de qué son esas fracciones y cómo las podemos representar. Veamos cómo empezar. Una fracción es un número que se escribe así, se escribe como un número entero sobre otro número entero. Ahora, ¿qué es lo que eran los números enteros? Recuerden, los números enteros tenían al 0, al 1, al menos 1, al 2, al menos 2, al 3, al menos 3, etc. ¿Listo? Entonces esto sigue infinitamente para allá y sigue infinitamente para el otro lado. Ahora, entonces, la fracción es coger alguno de estos y ponerlo arriba, sobre, y coger alguno de esos y ponerlo abajo. Entonces, ejemplos de fracciones, pues por ejemplo, 8, que es un número entero, sobre 5, que es otro número entero. Entonces, esto es una fracción. Esto se puede leer como 8 quintos. Así es como normalmente leemos esta fracción. Ahora, veamos este ejemplo. Esto es 2, que es un número entero, sobre 7, que es otro número entero, y esto es una fracción. Esa fracción se lee 2 séptimos, 2 séptimos. Este es otro ejemplo. Aquí cogimos un número entero, negativo, y abajo cogimos 9, que es otro entero, y esta fracción la podemos llamar menos un noveno. Ahora, este es otro ejemplo. Lo cogimos un número entero y dividimos sobre otro número entero, y esto es una fracción. Más adelante veremos cómo leer este número. Ahora, algo muy importante para que podamos después entendernos, es que vamos a darle un nombre al número entero de arriba y otro nombre al número entero de abajo. El número entero de arriba se va a llamar el numerador. Es el numerador de la fracción. Y el número entero de abajo se va a llamar el denominador. Entonces, por ejemplo, si cogemos esta de acá, el 2 es el numerador y el 7 es el denominador. Ok. Ahora veamos algunos ejemplos. Porque cuando a mí me dicen, por ejemplo, 2 tercios, la pregunta es eso, ¿qué es ese número? ¿Ese número cuánto es? ¿Qué cantidad representa 2 tercios? ¿Será que 2 tercios es mucho, es poquito? Entonces, cuando hablamos de 2 tercios, normalmente estamos pensando en 2 tercios de algo. Cuando no dice nada, cuando solo dice 2 tercios, estamos pensando en 2 tercios de la unidad. Ok. Tratemos de entender ahora cuánto es eso. Entonces, vamos a coger un ejemplo de unidad. Digamos que la unidad es este círculo de acá. Se pueden imaginar, por ejemplo, que es una pizza. Entonces, este círculo es una pizza. Esa va a ser la unidad. Ahora empezamos por el 3, por el denominador. Ese 3 me dice que agarre la unidad y la parta en 3 partes iguales. Entonces, vamos a coger esa misma unidad que está acá y vamos a partirla por acá, por acá y por acá. Imagínense que es una pizza. Entonces, ustedes la parten por aquí, la parten por acá, la parten por acá. Y este pedazo, este pedazo y este pedazo son igual de grandes. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a repartir esta pizza entre 3 personas y a cada una le doy uno de estos pedazos, pues cada persona se va a comer la misma cantidad de pizza. Ahora, ya vimos lo que hace el denominador. Ahora nos vamos al numerador. Entonces, el numerador me dice que tome dos de esas partes. Entonces, tenía tres partes iguales y el numerador lo que me dice es que tome dos de ellas. Podría tomar esta y esta. O podría tomar esta y esta. En el caso de acá, tome esta y esta. Tomamos esta parte y esta parte. Ahora, esto que representamos acá en rojo es precisamente dos terceras partes de la unidad. ¿De cuál unidad? De esta unidad. Si esto fuera una pizza, podríamos decir que si yo me comí esto y también me comí esto, me comí dos tercios de la pizza. Ok. Entonces, hasta acá lo que vamos es que dos terceras partes de la unidad es un pedazo de la unidad. Fíjense que esto era la pizza y yo cuando me comí dos terceras partes de la pizza, me comí un pedazo de la pizza. Aquí sobró otro pedazo. O sea, me comí menos de una pizza entera. Ok. Ahora, pensemos que de pronto la unidad no fuera un círculo. ¿Qué tal que la unidad, por ejemplo, fuera este rectángulo de acá? Ok. Entonces, vamos a pensar que ahora la unidad es este rectángulo. Esa va a ser la unidad. ¿Qué nos dice el denominador? El denominador que es tres nos dice que tenemos que agarrar la unidad y partirla en tres partes iguales. Entonces, acá la partimos por acá, la partimos por acá y esta parte, esta parte y esta parte son igual de grandes. Entonces, partimos la unidad en tres partes iguales. Ahora, ¿qué me dice el numerador? ¿Qué me dice el 2? Me dice que debo tomar dos de esas partes. Entonces, puedo tomar esta parte y esta parte, que fue lo que hicimos acá. O puedo tomar esta parte y esta parte. O puedo tomar esta parte y esta parte. Cualquiera, no importa. Hay que tomar dos de las tres partes iguales. Y eso que uno colorea representa dos terceras partes de la unidad. Entonces, imagínense, por ejemplo, que esto es, no sé, esto es un parque. Imagínense que esto es un parque visto desde encima. Entonces, a mí me dicen que tengo que recoger la basura en dos terceras partes del parque. Entonces, yo puedo partir el parque en tres y elegir estas dos partes y esta no. Entonces, elijo estas dos y recogería la basura en este pedazo del parque. Y eso sería dos terceras partes del parque. Ok. Ahora pensemos en otra posible unidad. Entonces, digamos que ahora la unidad es este pedacito de recta. Este segmento que va desde acá hasta acá. Esa va a ser la unidad. Entonces, primero vamos a coger el denominador, que es tres, y partimos la unidad en tres partes iguales. Esta parte, esta parte y esta parte. Y el numerador es dos. Me dice que tengo que tomar dos de esas partes. O sea, dos de estas tres. Y en el caso de acá, decidimos tomar esta y esta. Pero no importa cuáles se tomen. Ahora, puede ser, por ejemplo, no sé, que esto fuera una distancia. ¿Sí? Que esto es la distancia que yo recorro desde mi casa hasta el colegio. Y esa distancia la puedo partir en tres partes iguales. Entonces, va a ser una distancia, aquí va a ser otra, y acá va a ser otra, pero todas igual de largas. ¿Ok? Y acá estoy tomando dos de esas distancias. Veamos otro ejemplo. Vamos a coger la fracción cinco octavos. Cinco sobre ocho. El numerador es cinco. El denominador es ocho. Ahora, recuerden que cuando esto simplemente es así, quiere decir cinco octavos de la unidad. Entonces, si la unidad fuera el círculo, me toca agarrar el círculo, partirlo en ocho partes iguales. Lo partí por acá, por acá, luego por las diagonales, y me quedan ocho partes iguales. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. Ahora, el numerador me dice que tengo que tomar cinco de esas ocho. Entonces, aquí tomamos estas cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y lo que está coloreado en rojo, esa sección roja, eso es cinco octavos de la unidad. ¿De cuál unidad? De este círculo, que en este ejemplo era la unidad. Ahora, cojamos esta otra unidad. Digamos que la unidad es este rectángulo. Entonces, tengo que partirlo en ocho partes iguales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho partes iguales. Y el numerador me dice que tome cinco de ellas. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar las cinco primeras, pero hubiera podido tomar cualesquiera cinco. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo que está representado en rojo es cinco octavos de esta unidad de acá. Ahora, observen esto que es interesante. Aquí dibujé la misma unidad. Y la voy a partir de nuevo en ocho pedazos iguales. Pero ahora lo partí en ocho pedazos iguales de otra manera. Aquí partí así verticalmente en cuatro pedazos iguales. Y luego cada uno de esos los partí por la mitad. Y me quedan ocho pedazos iguales. Y tengo que agarrar cinco de ellos. Entonces, aquí agarramos uno, dos, tres, cuatro, cinco pedazos iguales. Fíjense que esta unidad y esta unidad eran igual de grandes. Entonces, esta parte roja que son cinco octavos de la unidad. Y esta parte roja que son cinco octavos de la unidad. También son igual de grandes. Es decir, si esto fuera una torta, por ejemplo. Si esto fuera una torta. Y alguien se come cinco octavos de la torta. Entonces, la parte así en ocho partecitas y se come esta cinco. Es exactamente la misma cantidad que si alguien coge esta torta. Y la parte en ocho tajadas así. Y se come cinco de esas tajadas. Esas dos personas comieron exactamente la misma cantidad. Ok, veamos un último ejemplo. Entonces, ahora vamos a pensar en siete cuartos. Quiero que se den cuenta de la diferencia. En los dos ejemplos que ya habíamos visto. En este primer ejemplo, el numerador es un número más chiquito que el denominador. Dos es más chiquito que tres. En este ejemplo también, el numerador era más chiquito que el denominador. Cinco es más chiquito que ocho. En este ejemplo que vamos a ver acá, el numerador es más grande que el denominador. Y eso va a hacer unos cambios. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese caso. Tenemos siete sobre cuatro, que lo leemos como siete cuartos. Y vamos a pensar en siete cuartos de la unidad. Supongamos que la unidad es el círculo. Lo partimos en cuatro partes iguales. Y de esas cuatro tenemos que tomar siete. Entonces, acá tenemos nuestro círculo partido en cuatro partes iguales. Y tomamos una, dos, tres, cuatro. Pero necesitamos siete. Entonces, no me alcanzó una sola unidad. Me toca coger otra unidad, también partida en cuatro partes iguales. Y terminar la cuenta para llegar a siete. Entonces, ya teníamos uno, dos, tres, cuatro. Y ahora cinco, seis y siete. Entonces, para poder representar siete cuartos de la unidad, nos tocó utilizar dos unidades. Porque siete cuartos de la unidad es más grande que una unidad. Es más chiquito que dos. Entonces, si yo me como siete cuartos de pizza, digamos que esto era una pizza, me como siete cuartos de pizza, va a ser más que comerme una sola pizza, pero va a ser menos que comerme dos pizzas enteras, porque sobró este pedacito. Ok, ahora, cojamos esta unidad. La partimos en cuatro partes iguales. Un, dos, tres, cuatro. Y vamos a tomar siete de esas partes. Entonces, tomamos una, dos, tres, cuatro. Y no nos alcanzó la unidad para siete. Entonces, cogemos otra unidad y la volvemos a partir en cuatro partes iguales. Y tomamos las que nos hacían falta. Y vamos uno, dos, tres, cuatro. Y ahora cinco, seis y siete. Entonces, siete cuartas partes de la unidad es, perdón que acá me faltó un es, pongámoslo, es una unidad y un pedazo de la unidad. Una unidad y un pedazo de otra unidad. Ahora, vamos a practicar. Hemos hablado de qué son las fracciones y de cómo se representan. Entonces, vamos a hacer este video para que tú puedas practicar. Las instrucciones son las siguientes. Tienes que tener a la mano papel y lápiz o esfero, algo donde puedas escribir y donde puedas pintar. Si no lo tienes en este momento, pon pausa y ve y lo buscas. Vamos a comenzar. El primer ejercicio me dice, escribe una fracción cuyo numerador es menos dos y cuyo denominador es once. Pausa y responde en tu hoja de papel. Ok, ahora veamos la respuesta del ejercicio. Entonces, una fracción, recuerden que es un número entero sobre otro número entero. Numerador le llamamos al número de arriba y denominador le llamamos al número de abajo. Entonces, la fracción que obtenemos es menos dos once agos. Pasémonos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente. ¿Cómo se leen estas fracciones? Y me dan estas tres fracciones de acá. Entonces, la idea es que pongas pausa y escribe en tu papel cómo se llama cada una de estas fracciones. Muy bien, pasémonos a la respuesta de ese ejercicio. Entonces, la primera fracción que el numerador es tres y el denominador es dos, me dice que esto es tres medios. Este dos en el denominador lo convertimos en medios, tres medios. Ahora, esta de acá, que tiene un menos cinco arriba y un ocho en el denominador, este ocho en el denominador nos habla de octavos. Entonces, esto se lee menos cinco octavos. Y la última son siete décimos. Este diez en el denominador lo leemos como décimos y esto es siete décimos. Pasémonos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice Representa la fracción tres cuartos y nos piden que usemos este círculo como la unidad. Entonces, vas a poner pausa, vas a dibujar un círculo en tu hoja de papel y con ese círculo que dibujes vas a representar la fracción tres cuartos. Lo puedes hacer coloreando como lo hicimos en el video. Ok, veamos la solución de este problema. Entonces, vamos a representar tres cuartos, el círculo era la unidad. Entonces, este cuatro me dice que parta la unidad en cuatro partes iguales. Entonces, tengo esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, cuatro partes iguales y tengo que tomar o colorear tres de esas cuatro partes. Entonces, acá decidí colorear esta, esta y esta. Esta es una representación de tres cuartos de la unidad. Veamos el siguiente problema. En el siguiente problema, nos piden que representemos la fracción trece cuartos y nuevamente nos piden que tomemos el círculo como la unidad. Entonces, nuevamente pon pausa y representa la fracción trece cuartos en tu hoja de papel. Veamos entonces la solución. Entonces, tenemos la unidad y el denominador es cuatro. Esto me dice en cuántas partes iguales partir la unidad. Entonces, esta unidad la voy a partir en cuatro partes iguales. Ahora, si solo agarramos esta unidad, la partimos en cuatro partes iguales y tenemos que agarrar trece partes, pues no nos va a alcanzar porque acá solo tenemos uno, dos, tres y cuatro partes. Es decir, lo que tenemos hasta ahí, lo que tenemos hasta acá son cuatro cuartos. Nos hace falta otra unidad, otra unidad que vamos a partir en cuatro y vamos a seguir cogiendo pedazos hasta llegar a trece. Entonces, íbamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. O sea que hasta acá vamos ocho cuartos. Todavía no hemos llegado a trece. Ah, pues entonces agarramos otra unidad, agarramos esta, la partimos en cuatro partes iguales y seguimos nueve, diez, once, doce. O sea que si cogemos todo esto, ya tenemos doce cuartos. Nos hace falta uno. Ah, pues necesitamos otra unidad, partirla en cuatro partes iguales y tomar solo uno de esos cuartos. Y ya todo esto representa la fracción trece cuartos. Pasémonos al siguiente ejercicio. Entonces, acá me dicen. Representa las fracciones un tercio y un cuarto. Y usa esta unidad. Esa es una primera parte del ejercicio. Entonces, cuando lo vayan a hacer en su hoja, pinten un rectángulo para representar un tercio y pinten otro igualito para representar un cuarto. Y luego, después de eso, traten de responder a esta pregunta. ¿Cuál número es más grande? ¿Un tercio o un cuarto? Pueden pensar en cantidad. ¿Qué cantidad es más grande? ¿Un tercio o un cuarto? Pongan pausa y traten de hacer el ejercicio. Ok. Entonces, en la primera unidad, este rectángulo era la unidad, vamos a representar un tercio. Entonces, partimos la unidad en tres partes iguales. Una, dos y tres. Y vamos a agarrar sólo una de esas tres partes. Entonces, acá coloreé la parte que agarré. Esto es la representación de un tercio de esta unidad. Ahora vamos a coger la misma unidad y vamos a representar un cuarto. Entonces, la unidad completa la partimos en cuatro partes iguales. Una, dos, tres y cuatro. Y vamos a tomar una sola, que es lo que me dice el numerador. Entonces, vamos a tomar esta de acá. Aquí representamos un tercio de la unidad, acá representamos un cuarto de la unidad. Y como tomamos dos unidades que son igual de grandes, pues podemos comparar la cantidad un tercio y un cuarto. ¿Cuánto? Observen que un tercio es bastante más grande que un cuarto. Es decir, si esto fuera una, no sé, si esto fuera una torta y yo me como un tercio de la torta, comería mucho más que si me comiera un cuarto de la torta. Fíjense que un cuarto de la torta es un pedazo de torta más chiquito. O sea, decimos que un tercio es mayor que un cuarto. Esta es la notación matemática. Pero también lo podemos decir en palabras. Un tercio es mayor que un cuarto. O sea, un tercio es más grande y un cuarto es más chiquito.